En el primer caso estamos hablando de un caso de homicidio, una muerte provocada por apuñalamiento. Los antecedentes tienen que ver con el señor Giovanni Astubisaga Vilca, de 21 años de edad, quien, acompañado de tres amigos, se retiraba de una discoteca a las 1 y 15 de la mañana, más o menos en la intersección de la calle Mariscal Santa Cruz, de la avenida Mariscal Santa Cruz más bien, y calle Sagárnaga. Circunstancias en las cuales fue abordado por tres personas que lo provocaron, no reaccionaron inicialmente, continuaron las provocaciones, se percataron las víctimas que se trataba en realidad de un atraco, eran provocaciones dirigidas seguramente a encontrar un lugar de menor presencia de posibles testigos para despojarles de sus pertenencias. Ante la resistencia ofrecida por el señor Giovanni Astubisaga, procedieron a atacarlo, munidos de un arma puncho cortante, de un arma blanca, asestándole varios golpes y provocándole diferentes heridas, a la más grave de las más grave de ellas, en el ojo derecho. Posteriormente, el señor Giovanni Astubisaga, por hemorragia y enfermedad de sangre, perdió la vida. Este grupo, que de acuerdo a las investigaciones preliminares de la policía, formaría parte de una pandilla que opera en la zona, y que ha tenido el mismo modus operandi en otros casos, ha sido desbaratado en las últimas horas. En horas de la tarde, se han encontrado a tres, las tres personas directamente involucradas con este hecho, así como a una persona que tenía complicidad, que había ayudado en estas acciones delictuosas. Entre las personas aprendidas, tenemos al señor Rodrigo Homero Mamani Condoy, de 18 años de edad, líder de la organización. Asimismo, dos personas menores de edad, ambas de 16 años, uno que responde a nombre de Eduardo y otro que responde a nombre de Andrés. Asimismo, se ha procedido a la prevención de Henry Iván Apasahualpa, de 23 años, conductor de un radiotaxi, que era el vehículo que utilizaban estas personas para jugar luego de cometerse. Quiero significar el hecho de que estas personas han sido aprendidas en cuatro lugares distintos. en Villa San Antonio, en distintos puntos de Villa San Antonio y Pantajasi, y el radiotaxi ha sido interceptado a la altura de la plaza de Osirio. Gracias. Gracias. Gracias.